Conversemos de amor Sentémonos, conversemos un rato de amor Y desagar lo que siente el corazón Hablemos con sinceridad No tenemos nada que ocultar Tenemos la capacidad No somos niños de juego Para comenzar Respiremos profundo los dos Y así tener energía en el hablar En una náfera ideal La lista para conversar Y te aseguro que al final Sentirás ansias de amar Yo sé que al confesar Lo que yo siento por ti Tú me responderás De igual manera Y sé que mi sentir Algún día tenía que decir Ya que tu amor sufrió Una larga espera Escúchame Pero sigamos la conversación Para olvidar Ese pasado tan duro Será más fácil desahogar Y si llegamos al final Con dos palabras Rebirte que te quiero Sentémonos Conversemos un rato los dos Eso que llama el amor Eso que llama el amor Hablemos con sinceridad No tenemos nada que ocultar Sentémonos Conversemos un rato los dos Eso que llama el amor Tenemos la capacidad Tenemos la capacidad No somos niños de fuego Sentémonos Conversemos un rato los dos Eso que llama el amor Yo sé que al sentarnos los dos Tú me darás Todo tu amor Todo tu amor Tenémonos Venémonos Conversemos un rato los dos Eso que llama el amor Algún día tenía que decirte Toda esta realidad Tenémonos Conversemos un rato los dos Eso que llama el amor Ya que tu amor sufrió tanto Ahorita vamos a gozar Sentémonos Sentémonos Conversemos un rato los dos Eso que llama el amor Sentémonos un rato en este bar A platicar serenamente Sentémonos Conversemos un rato los dos Eso que llama el amor Con dos palabras te diré Te diré que te quiero Sentémonos un rato los dos Sentémonos un rato los dos Esperamos Ganéis Gracias.